Tuvimos la oportunidad, obviamente, de sentarnos a platicar con Lucía y abordamos todos los temas, ¿no? Y bueno, ella dio la cara y se lo agradecemos y habló con mucha honestidad. De aquí el reportaje que les he preparado. Así reaccionó Lucía Méndez ante el video que anda circulando, donde ella habla mal de muchos colegas del medio. Lucía, ¿tú sabías que te estaban grabando en el Salón de Belleza? ¿Cómo voy a saber que me están grabando? En primer lugar estaba yo en el Salón de Belleza, entonces que en el Salón de Belleza hablas, eres sarcástica, eres un margen de su humor negro, eres irónica, eres loca, dices tonterías. ¿Cómo fue que sucedió esto? Jugando con este tipo que me estaba peinando y yo a Ramón lo conozco hace 20 años. Yo no comprendo cómo una persona puede tener tan poca ética de grabarte y aparte venderlo. Que te pase esto realmente es peligrosísimo. Los picos de fama son terribles. O sea, porque esto se grabó hace año y medio, Jessy. Hace año y medio, ¿me entiendes? Y lo sacan ahora cuando estoy con noches de cabaret. Y lo venden a una revista que definitivamente, pues bueno, sabemos cuál es su perfil. Y este tipo, pues bueno, se tendrá que atender a las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasó por tu mente cuando viste este video que ya estaba por todos los medios de comunicación? Nada, no. En realidad lo vi, lo vi y cuando lo vi me fijé y no lo vi totalmente. O sea, no lo quise ver totalmente. ¿La persona que te grabó tomaste el teléfono para llamarle o qué fue, o qué me puedes decir al respecto? No la encuentran. O sea, Ramón no la encuentra porque el tipo renunció. Después de que hizo esto, tiene como un año de haber renunciado. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Inel Conde, con Silvia Pinal o con Calimba en torno a lo que salió del video que te grabaron? No, porque en realidad las cosas que dije fueron bobas, ¿no? No he hablado con ninguna de ellas. Yo pido una disculpa enorme con toda la gente que jugué. Porque además gente valiosísima, trabajadorsísima, guerrera, de todo tipo. Entonces, cuando estás diciendo cosas, tonterías, pues dices tonterías, pero en un lugar privado como el que yo estaba. No para que todo el mundo lo sepa y lo grabe. Este señor tiene muy poca ética, pero ese daño moral, tanto en Estados Unidos como México, tiene un precio y tiene una acción penal. ¿Piensas tomar acción legal? Sí, sí pienso tomar acción legal. Silvia Pinal dice no haber visto el video, pero reaccionó argumentando que Lucía hacía todo esto para llamar la atención. Fíjate nada más. O sea, dije una tontería que había sido novia de Pedro Infante. ¿Entiendes? O sea, dije una tontería estúpida. Porque aparte que ella trabajó con Pedro Infante y yo soy fan de Pedro Infante. Yo si me lo hubiera cuchiplanchado con la madre, te lo digo sinceramente. Me hubiera encantado cuchiplancharme a Pedro Infante. Pero en realidad amo a Silvia Pinal y le pido un perdón enorme porque la amo. Con respecto a los ataques a Ninel, esta fue su respuesta. Ninel es una guerrera impresionante. Ninel es una mujer que trabaja, yo creo que como ninguna otra. Es guapísima. Entonces, pues sí, estaba yo un poco bromeando con las pompas de Ninel, pero pues no he sido yo ni la primera ni la última, ¿no? De alguna forma, bueno, pues claro, es una compañera, no tengo por qué hacerlo. Pero te repito, era una cosa privada. Por último, Lucía quiso disculparse nuevamente frente a nuestras cámaras. Tengo errores y virtudes como todo el mundo, que pido una disculpa enorme a todos mis compañeros, que fue una trampa, que fue un momento de humor negro, de ironía, de sarcasmo. Aquí hay varios puntos. Mira, ella dice que hace un año y medio se grabó este video. Y otra cosa que me informó Lucía es que este estilista también aparentemente grabó a otras personalidades del espectáculo, como a Fabián Lavalle. Así es que lo están buscando. Hace un año y medio, un año aproximadamente, renunció a este estilista y ella piensa tomar acción legal. Pero es una falta de respeto a lo que le han hecho a Lucía, May. Y es de verdad, aparte de todo lo que dijo, que no lo debió haber dicho, obviamente, me parece que si ella va y se va a cortar el pelo, o se va a hacer las uñas, o se va al Salón de Belleza, que la estén grabando sin decírselo, es una falta de respeto. Yo creo que ella tiene derecho a hablar de quien le dé la gana. El que no tiene derecho es este hombre a grabarla y publicar esto solo porque ella es una figura pública. Porque todos hablamos, Raúl, yo, a mí, ¿quién es santo aquí? Todo el mundo llega y habla y dice tres barbaridades. ¿Cómo le hacen eso? Cuidado, Jessica, que no te hagan lo mismo a ti en el Salón de Belleza.